para cosas buenas. Le contamos a la gente, recién lo llamo a Gustavo, bueno, habíamos arreglado una nota para ahora, dos y cuarto de la tarde, y Gustavo me dice, no, ¿qué nota? Yo no sabía nada, nadie me informó nada. Y me quedé un poquito ahí, digo, ¿qué pasó? Sí, quedé a ese lado, no, sí sabía, sabía. Qué buena onda. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste este sábado de sol? Bien, bien, ahora estoy bien. En este momento estoy en San Martín de los Andes. Ah, en el sur, bien, lindo. Sí, en el sur, me viven el fin de semana, y ya el lunes de nuevo ensayando con estos compañeros extraordinarios. Te iba a preguntar, vos viviste en el sur, estuviste viviendo mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene de diferente el sur a lo que es Buenos Aires? Mucho. Ah, el interior. En realidad a mí me gusta el interior. ¿Te gusta? Y si pudiese elegir, cuando pude elegir, elegí el interior. Pero podría ser en cualquier lugar del país. ¿Esa elección tuvo que ver cuando hiciste la novela allá en el sur, también, allá en Luz de Luna? Sí, tuvo algo que ver, que fue una decisión familiar que, como la pasamos muy bien ese año, decidimos quedarnos acá después, al tiempo, elegir como lugar del interior este destino. Exacto. Pero es en cualquier lugar del interior. Me gusta el interior del país, a mí. Está bueno el interior. Yo soy Tandil, provincia de Buenos Aires, y también es otra cosa. Sí, ya viste que salís de las grandes ciudades, salís a 80 kilómetros y ya cambia el ritmo de vida, cambia todo. Cambia todo, es verdad. Gustavo, antes de meternos de lleno a hablar de Extraña Pareja, que es lo que se viene ahora en este verano. Me contás, ¿cuándo recordás vos que dijiste por primera vez, quiero ser actor, cómo arranca tu carrera? Y como espectador de películas, de series, de programas argentinos, como espectador de televisión y de cine, de chico, que veía, no sé, de la película de Cowboy, hasta las series, no sé, qué sé yo, los tipos audaces o Star Tijochos, cualquiera, cualquier serie, o los programas argentinos, las comedias de breve, Torino de la Cárpena, qué sé yo, lo que hice en televisión y dije, qué lindo eso, yo quiero hacer eso. ¿Y cuántos años estamos hablando ahí? Y no, eso estoy hablando de la primaria. Ah, chico. Y después de la secundaria le fui dando más forma, le fui más, y cuando terminé la secundaria me tiré la pileta y me fui a Buenos Aires. ¿Y ahí arrancó todo? Sí, pues yo soy Rosarino. Ah, de Rosario. Rosario, me fui a probar a Buenos Aires. En ese momento, cuando dijiste que querías ser actor, entrar en los medios, ¿te apoyaron o medio que lo miraban como una locura? Y el resto, sí. O sea, la mayoría era onda que, bueno, se va a Buenos Aires y en dos meses está de vuelta. Claro. Pero, este, mis viejos, a pesar que no era lo que más les entusiasmaba, mi hermano estaba en la facultad, teniendo ciencias económicas, no era lo que más les entusiasmaba que yo me vaya a Buenos Aires. Sí. Pero nunca me lo hicieron sentir, nunca me lo hicieron notar, sino todo lo contrario. Me acompañaron, me apoyaron y eso, nada más. Este, eso me vio, me ayudó muchísimo también a sentir este apoyo. ¿Y te imaginaste alguna vez que ibas a convertirte en lo que te convertiste en el gran actor argentino, el galán de las telenovelas argentinas? No, 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 ni lo soñé. ¿Nunca? No, no, no. Es más, yo estaba contento con hacer un trabajo y probar eso que tanto me gustaba, con hacer algunos trabajitos en televisión o en teatro y ya me podía pegar la Vuelta Rosario tranquilo, como que estaba ya feliz igual. Lo habías logrado. Sí. Tuviste durante, bueno, muchísimos años, gracias a las tiras que hiciste, una súper, súper popularidad y súper exposición, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. ¿Cómo manejabas en ese momento el tema de la fama, las fotos, los autógrafos en todos lados? Nunca, la verdad, nunca lo sentí como algo, como un mérito, como, no, lo sentí como una consecuencia del trabajo y agradecía porque era mucho afecto, o sea, era afecto de la gente, afecto del público. Entonces lo vivía con naturalidad, con placer, como una consecuencia de mi trabajo y nada más que eso. O sea, nunca lo sufriste, nunca tuviste eso. No, 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 no lo sufrí, al contrario, al contrario, no, no, lo agradecía y hasta el día de hoy tengo ese vínculo con la gente de, ay, como si fuésemos familia, ¿no? Sí, 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 sí. Como que ya te conocen. O como me pasa a mí, cuando veo a alguien que lo conozco de la pantalla y todo, resulta familiar. Alguien que me cae bien. Tal cual. Me resulta familiar. Este... Viste que hay algo como que pasa a la pantalla con alguna gente que uno mira. Sí, es como que ya es parte de tu casa, como que lo tenés visto todos los días. Exacto. Es extraño, en realidad. Sí, lo sentí, ¿viste? Lo sentí, sí, sí. A Miguel, por ejemplo, a Miguel Ángel Rodríguez, antes de conocerlo, ¿no? Yo lo conocía antes de juntarnos para hacer esta obra, pero cuando lo vi por primera vez, era alguien que me resultaba familiar, porque por cómo se desenvuelve, él, viste que tiene una costa muy de gente estana, buena, compañera. Bueno, eso a mí me ha pasado a la pantalla cuando yo lo veía en sus trabajos. Y ahora sigue siendo igual, lo conociste más allá y es lo mismo. Es mejor, es un crack. La verdad que es un compañero extraordinario. Gustavo... Creo que es talentoso, talentosísimo, canta, baila, actúa, va la comedia, va la nostalgia, va el drama, va la emoción. Sí, todo puede. Es un crack, la verdad. Es como que atraviesa todos los matices. Sí, sí, creo que no hay otro compañero mejor para esta comedia. Gustavo... Como persona, como profesional, como todo. Como todo. Antes de hablar un poquito de extraña pareja, en un momento de tu vida y de gran éxito en la televisión decidiste dejar todo. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Estuviste convencido de, digamos, de antemano o tuviste un poco de miedo también? No, no, convencido no, tuve miedo. Pero nunca es una sola cosa que te hace tomar una decisión. Fue un conjunto de situaciones. Claro. Una de esas situaciones fue que, bueno, que las tiras me consumían muchísimo tiempo y ya a mi hija más grande no la veía poco. Ah, en ese momento era chiquita. Sí. Y cuando nací a la más chiquita dije, no, voy a ver a pasar los años y dije, no, no quiero ser el más rico del cementerio, prefiero disfrutarme de mis hijas y ahí me pide el interior. Tal cual. ¿Y tuviste en algún momento, bueno, ese miedo al olvido, miedo a que cuando quieras volver ya no haya lugar para vos? Sí, sí, tuve miedo. Pero bueno, era una decisión tomada y bueno, después veré. Y resultó. Y yo siempre digo, mientras yo tenga salud, le voy a dar para adelante lo que sea. Tal cual. O puedo laburar como actor o laburar en otra cosa, pero bueno. ¿Y no se extrañaba en ese momento el trabajo en la tele, los guiones, las grabaciones? Sí, sí. Un poco sí. Un poco sí. Un poco sí, sí. Pero bueno, o sea, yo veía la foto y sí la extrañaba, digamos, pero sé que la película y por cómo soy yo trabajando, que soy muy expresivo y que soy de ponerle muchas horas y mucha garra. Me iba a pasar que la película después iba a estar todo el día laburando. Tal cual. Y me quedaba tiempo nada más que para dormir. Tal cual. Y bueno, igualmente, nada, elegiste por tu familia, por tu gente y eso está buenísimo también porque viviste la película desde otro lado. Sí, total. Sí, sí. Hoy que mis hijas están más grandes y que me permite volver a laburar, estoy contento. ¿Y cómo ves hoy la televisión actual en la que, bueno, ya hiciste tu reincorporación con este gran éxito Somos Familia? Y a mí la televisión argentina me gusta. Veo televisiones de otras partes del mundo y la verdad que nosotros tenemos talentos increíbles. La verdad que sí. A nivel autoral, a nivel dirección, a nivel actores, escenografías, iluminación, todo. Tenemos mucho talento. Bueno, lo ves en el cine publicitario, lo vemos en el cine. Sí, sí. Creo que está en crecimiento. Creo que, por ahí a lo mejor, si a mi gusto le daría una vuelta, justaría, volvería un poquito más a la época en que yo laburaba, de mirar un poco más del mercado internacional. Creo que podemos ser unos potenciales exportadores. En otras décadas nunca se miraba para afuera, no teníamos la mentalidad exportadora. Es verdad eso. Creo que ahora se está cuidando un poquito más eso. Creo que se está cuidando más la mano de obra argentina y creo que tenemos que darle más importancia a la exportación de nuestros contenidos porque hay mucha capacidad y hay mucho talento. Tenemos unos actores extraordinarios acá en Argentina, buenos directores, buena técnica, buen gusto. Así que creo que tenemos que darle un poquitito más de... Es más, me gustaría que podamos, así como se compran contenidos de otros países para hacerlos acá, creo que tendríamos que empezar a generar también contenido porque la capacidad está. Es verdad eso. Bueno, en vez de comprar tantos formatos afuera, creo que tendría que haber gente pensando y trabajando para generar nuestros propios formatos. Para hacerlos acá y venderlos al exterior. Totalmente, estoy convencido. En tu caso, cuando hacías las novelas, se vendían a... ¿cuántos países? Infinitos eran. Sí, no, por eso, yo siempre apunté al mercado internacional. Yo hacía novelas que se vendían, nuestras novelas se vendían en 60, 50 países. Claro, impresionante. Las que mejor funcionaban, se vendían a más de 60 países. Se doblaban a otros idiomas, se subtitulaban. Y después, en el 2000, en el 99, 2000, empezó a no mirar más tanto para afuera y así fueron haciendo contenidos localistas, que creo que fue un error. Y bueno, y ahora noto que hay una intención de volver al mercado internacional. De volver. Gustavo, se viene Extraña Pareja, Obra de Teatro, que bueno, te tiene de protagonista vos, como dijimos, y a Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, ¿cómo te llega esta propuesta para irte a Carlos Paz? Yo tenía ganas de hacer una gira por el interior del país. Y después, bueno, por una cosa o por la otra, se fue corriendo, se fue corriendo, y se llegó la temporada de verano. Y con Comba, el productor, él tenía un teatro en Carlos Paz. Le dije también que a mí me interesaba mantener el tema de gira, no solamente de Carlos Paz, de poder hacer algo más. Y me dijo, bueno, y al final se terminó armando. Bueno, Córdoba con... Colón Entre Ríos. Sí, con algunas localidades. Santa Rosa Calamuchita, Mina Clavero. Todo lo que yo pueda hacer en Córdoba me va a gustar. Vamos a ver cómo... Y es probable que estemos en Colón Entre Ríos también. Buenísimo eso. ¿Y qué podés contarnos de esta obra? ¿Qué van a estar haciendo? Primero, bueno, es un título importante a nivel mundial, es una obra que se ha representado en muchísimos países en todo el mundo, porque es efectiva, porque es buena, porque hay un autor detrás como Neil Simon, que es un genio del tipo, así que tenemos ese respaldo, que es un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Tener el respaldo de un libro o de una comedia. Sí, una obra ya probada, ya... Probada, sí. Recontra, probada, efectiva. Y acá la hizo hace 30 años, la hizo Calvo con Darín. Claro. Y yo la vi, la vi, me acuerdo, en Mar del Plata, tenía 18 años, 18, 19 años cuando la vi, y me encantó también en ese momento, y bueno, surgió esta posibilidad, surgió la posibilidad de hacerla con Miguel Ángel, y bueno, estoy, la verdad que estoy muy contento, muy contento porque más no puedo poder ir, o sea, puede estar en el interior como a mí me gusta. Sí, sí, sí. Estar en Córdoba, que es una provincia que yo amo de chico por haber pasado muchas vacaciones ahí con mis padres, todas las vacaciones de invierno las pasábamos en Córdoba. Al ser de Rosario, hacíamos invierno en Córdoba, y el verano en la costa, o a veces íbamos también al verano a Carlos. Así que tengo un recuerdo muy, muy lindo de Córdoba, volver ahora a la provincia, estar en el interior, estar con unos compañeros extraordinarios, estar con Miguel Ángel, con Comba en la producción, con Lito Gras, que también trabajamos juntos cuando hicimos Romero y Julieta, trabajamos juntos en televisión con Alen Luz de Luna, así que con gente que yo me siento muy cómodo, entonces más no puedo poder ir. Tal cual. ¿Y qué pensás de esta superpoblación que va a tener Carlos Paz de obras de teatro, todas de primer nivel? ¿Cómo lo vivís vos? A mí me encanta, a mí me encanta porque eso levanta la plaza, hace que esté a una plaza cada vez más importante, eso genera fuentes de trabajo, eso genera más turismo. Tal cual. Entonces a mí me pone contento aportar un granito de arena con nuestra obra a ese proceso, y ojalá que les vaya a todos bien. O sea, yo quiero que me vaya bien, pero también quiero que me vaya bien a todas las otras compañías. Sí, que todas funcionen. Sí, sí, ojalá, ojalá que todas funcionen y yo voy nada más que a trabajar, a hacer lo nuestro, con la expectativa de que nos vaya bien, por supuesto, pero que no quiero ser ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, o sea, quiero que a todos nos vaya bien, a todos. ¿Sos de fijarte así en los números de rating o entradas vendidas? ¿Cómo te llevas con esas cosas de la competencia o de tu trabajo? No, no, competencia no. A mí, si hay algo que no me gusta es el tema de la competencia con mis colegios, eso no me gusta. Yo quiero que a todos les vaya bien, pero pasa lo mismo en la televisión, ¿eh? Yo miro mi plato y lo que voy a comer y preocuparme por mi plato. Yo quiero que cada uno tenga en su plato la mejor comida. O sea, mis compañeros que compitan los canales, que compitan los empresarios, pero yo con mis compañeros no compito, eso te lo aseguro. O sea, sí miro, miro el tema del rating, el tema de los espectadores que tenemos, pero por una cuestión de para saber dónde estás parado. Sí, sí, sí. Pero no porque quieras ser más o menos que mi compañero futuro o ex compañero, porque fíjate que en todas las otras compañías hay actores que puedo compartir otros trabajos o que ya compartí otros trabajos, así que para mí estamos todos en el mismo barco. Sí, no es algo que te desespera tener más o tener menos. No, 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 es lo más mínimo. Estamos en el mismo barco, aunque estemos en distintas compañías. Tal cual, eso está bueno también. Y si a todos nos va bien, es mejor para la industria. Y además te relaja también, te relaja un poco más a vos, no estar pendiente de eso. No, no sé si me relaja, no lo mido en esos términos, porque al estar propio, yo sí me preocupo por mi plato, como te decía antes, por mi plato que tengo delante mío, sí, me preocupo y me ocupo, pero no le dedico la energía a ver cómo está el plato de mi vecino. Sí, sí, sí. Todos nos tenemos que preocupar por nuestro plato y que a todos nos vaya bien. Tal cual. Si te pensás preocupar por el plato del vecino, es de lo mismo, si lo digo a mi hija. Sí, sí, sí. Vos preocupate por tu prueba, preocupate por tu estudio, preocupate por tus cosas. No, si al otro le fue bien o le fue mal. Sí, es verdad. No va a ser ni mejor ni peor. Sí, es como que también descuidas tus cosas por mirar lo que está haciendo el vecino. Total, sí, total. No, no, por eso. Juega en contra. De todo corazón yo les deseo lo mejor, porque como te decía antes, si a todos nos va bien, esto genera fuentes de trabajo, fortalece la industria, tanto sea en la televisión como yo quiero que todos los programas de televisión tengan 20 puntos, no dos, o el mío. Sí, sí, sí. Ojalá todos los programas de televisión tengan 20 puntos y que sean todos un éxito, genera más trabajo y más industria. Tal cual. Gustavo, entonces van a estar en el Teatro Candilejas 2 a partir del 20 de diciembre, haciendo Extraña Pareja, que ya tienen marquesina, la vi ayer. Sí. La vi en una foto. Sí, me mandaron la foto, gente que iba caminando también por la personal, que se encontró con la marquesina colocada, así que ese cariño del público que saca una foto y la pone en Twitter y te la manda por Twitter, la verdad que... Está buenísimo eso. Sí, sí, yo lo valoro, porque es, viste, como gente que está cercana a uno sin conocerlos. Sí, sí, piensa en vos sin conocerte, sin haberse cruzado con vos. Sí, es muy lindo, sí. Gustavo, bueno, quiero agradecerte muchísimo por esta charla, me gustó mucho, la verdad. Te voy a ir a ver a Carlos Paz seguramente. Dale, dale. Y lo mejor de lo mejor para esta temporada. Dale, dale, nos vamos a juntar así, vamos a tomar algo, dale. Perfecto. Abrazo grande, Gustavo. Muchas gracias y buen fin de semana. Nada, por favor, gracias a vos.